Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy y si vieron el video anterior saben que me encuentro en Guadalajara, Jalisco y en esta ocasión vamos a entrar a este lugar que se llama Carne Garibaldi, justo estamos en una de las avenidas principales y miren este lugar, vamos a entrar a vivir la experiencia para probar ya que estamos llegando aquí a Guadalajara los platillos típicos de este lugar amigos, vamos a disfrutar de la comida tapatía, así que amigos pónganse cómodos vamos a comenzar y bueno amigos ya estamos entrando al lugar, vean se ve interesante y bueno vamos a disfrutar de este lugar que se llama Carne Garibaldi amigos pues ya estamos aquí y este lugar tiene un récord Guinness y aquí estamos ya vean con unos frijolitos, el servicio de volada es el restaurante más rápido del mundo vean acabamos de pedir ya y prácticamente va a llegar la orden rapidísimo amigos es el lugar donde sirven la carne en su jugo más rápido del mundo, el restaurante donde te sirven más rápido en todo el mundo bueno pues déjenme decirles que ya pedimos y no ha llegado nada estamos tomando tiempo porque no ha llegado nada, ah ok ok vean 10 segundos 10 segundos y está llegando 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, ah caray osea ya vean aquí está amigos así es como funciona, tú llegas, pides e inmediatamente te llegan los platillos vean nada más, las bebidas también están llegando y amigos vean esto ya llegó esta es la carne en su jugo, déjenme decirles que es la primera vez que yo la voy a probar la verdad y una agüita amigos, una agüita de limón, creo que el lugar está un poco oscuro pero no pasa nada amigos, lo importante es que disfruten la comida y la vamos a disfrutar bastante así que vamos a comer realmente hicimos 7 horas, literal 7 horas para llegar aquí a Guadalajara y pues ya estamos aquí amigos viviendo una nueva experiencia, vean nada más y pues ya todos estamos acá comiendo, acá está el buen Mao, aquí está el buen Beto Wheat la primera vez que yo pruebo carne en su jugo, totalmente tapatía así que este platillo no se lo pueden perder si vienen aquí a Guadalajara tiene carne, como se llama el platillo, pero también hay frijoles y también tiene tocino amigos así que vamos a probarlo primera vez, yo no lo había probado este platillo, vamos a ver que tal está rico amigos, estamos comentando de que tan rápido fue, 10 segundos imagínense que 10 segundos y ya tuvimos aquí la carne en su jugo, rapidísimo el restaurante más rápido del mundo y por eso tiene el récord grande y pues ahorita nos vemos, ya llegamos a Guadalajara, Jalisco y bueno amigos, algo que está bien es que ya que se te acaba el caldito, miren, te dan un poquito más de caldito, calientito para que a las personas que les gusta comer así calientito, calientito, pues se les enfríe tan rápido y puedan disfrutarlo ahorita les voy a enseñar el récord que tienen ahí ya estipulado, ahorita se los vamos a enseñar para que vean que si es el restaurante más rápido del mundo y se llama Carne Garibald bueno amigos, la verdad es que está rico, sí, me está gustando la experiencia de probar por primera vez carne en su jugo y bueno, ahorita les sigo mostrando un poquito más del lugar que vean, como pueden ver, pues ahí está lleno es un día entre semana, pero sí hay gente que viene aquí a comer, así que imagínense esto en fines de semana de estar llenísimo, por lo pronto ahorita hay gente, aunque es un día entre semana y bueno amigos, pues vamos a seguir disfrutando de esta experiencia amigos, algo muy rico, vean, estos frijolitos están buenísimos, véanlos nada más y bueno, algo importante también es que estos frijoles son tan famosos de este lugar que hasta los venden en lata ahí en la entrada, vimos unas latas de frijoles, están ricos amigos, así que bueno pues también no se les olvide pedir frijolitos cuando vengan a este lugar y probarlos porque la verdad es que están bien ricos, díganme si no y bueno amigos, vean cómo está el restaurante, ya probamos la famosa carne en su jugo amigos y vean, lo que me gustó mucho del lugar es los Morales, que representan aquí a este bello estado de Jalisco esta bella ciudad de Guadalajara amigos, y la verdad que está muy, pero muy interesante el lugar como les digo, tiene el récord mundial en el restaurante más rápido del mundo y tienen ahorita, les voy a enseñar la placa, donde avala que eso es verdad y que no les estoy choreando déjenme decirles que como primera experiencia, ya que probé bastante la carne en su jugo se me hizo un poquito muy condimentada, es el juguito de la carne así súper concentrada y bueno, yo lo sentí así un poquitito, muy fuerte el sabor, pero rico, o sea, muy rico definitivamente lo que sí tiene este lugar es que la experiencia es padre, porque rapidísimo de hecho te dicen los meseros, les preguntas y muy amables ellos te contestan acerca de, pues el concepto y como les digo, fueron 10 segundos y el récord es de 13.5 segundos y aquí fueron 10 segundos, o sea, nosotros lo contamos con cronómetro y fueron 10 segundos fue muy rápido, pero bueno amigos, estamos aquí y como les digo, para hacer un día entre semana la verdad es que sí hay gente y pues vean, la gente está comiendo y también algo que me gusta es que este lugar cuenta con un espacio para los pequeñitos para que se diviertan mientras los papás están comiendo, pues los pequeñitos están aquí jugando pues amigos, esto es muy interesante porque aquí en México van a encontrar conceptos originales y este es uno de ellos que la verdad, bueno pues ya podemos ahí identificar que ese récord Guinness pues sí es real y bueno, la verdad que padre que comencemos nuestra experiencia en Guadalajara en este lugar que recuerda, se llama Carne Garibaldi y bueno amigos, algo muy peculiar de este lugar es que además de la famosa carne en su juego también venden los famosos frijoles que venden en este lugar y vean, aquí están en lata, frijoles negros, frijolitos con elote que fueron los que probamos y bueno pues tienen diferentes tipos de frijolitos aquí clásicos de este lugar y hasta cerveza artesanal vean nada más como este lugar tiene algo peculiar amigos así que si vienen a Guadalajara definitivamente tienen que venir a probar la comida que en especial la carne en su jugo y los frijolitos que están muy ricos y vamos a la placa para que vean el récord que tiene este lugar miren amigos, aquí está el récord Guinness que tiene a este restaurante que se llama Carne Garibaldi y aquí está la certificación donde dice por el récord del servicio de comida más rápido del mundo sirvió un menú completo en 13,5 segundos establecido el 31 de agosto de 1996 en Guadalajara, Jalisco, México aquí amigos donde estamos, vean nada más, aquí tenemos la información que avala que este lugar es el restaurante más rápido del mundo amigos, veanlo nada más y bueno amigos pues es interesante recorrer México como pueden ver hay muchos lugares muy pero muy interesantes y este es uno de ellos bueno me emociona mucho todo lo que les voy a mostrar en este lugar y bueno aunque este video seguramente va a ser muy cortito porque pues quería mostrarles la experiencia en este lugar y no hay mucho más que enseñarles porque ya es de noche amigos y bueno pues espero que lo hayan disfrutado mucho ya terminamos de comer, la verdad es que comimos muy rico teníamos tanta hambre que nos devoramos la carne en su jugo, los frijolitos pero ya estamos llenos, la verdad que con un plato grande de carne en su jugo uno se llena amigos así que bueno pues ya casi vamos a terminar esta experiencia espero que la hayan disfrutado y que les haya gustado mucho pues el poder conocer el restaurante que sirve la comida más rápida del mundo yo estoy contento por eso y ya está palomeado este lugar amigos que venimos a visitar aquí en Guadalajara, Jalisco así que bueno amigos espero que les haya gustado y si vienen aquí a Guadalajara no olviden pasar aquí a este restaurante que se llama Carne Garibaldi, venga y bueno amigos pues vamos a terminar ya con este video la experiencia en este lugar que les podría decir algo que me llamó la atención es que si son rápidos para servir pero no quiere decir que es el restaurante así que todos estén así súper apurados y que te reciban inclusive vean aquí en la entrada no hay nadie así que te reciba tan rápido como uno esperaría y el récord que tiene este lugar como el restaurante más rápido del mundo no lo podemos ver colgado prácticamente ahí en la pared pero al verlo ahí parado amigos pues la verdad es que pues no yo me imaginaría de pronto algo especial aquí en la entrada como inclusive yo pensé que esto era porque dije ah pues tienen aquí como un aparador donde tienen este récord pero no amigos lo tienen allá y la gente ya lo sabe como que la gente que viene ya sabe que este es el restaurante más rápido del mundo muy padre la experiencia muy padre poder estar aquí así que espero que les haya gustado y si les gustó este video amigos bueno no olviden ver todo lo que vamos a subir de aquí de Guadalajara y también si les gustó no olviden compartirlo y dejar su like también amigos no olviden suscribirse a mi canal recuerden que es muy fácil solamente tienen que poner aquí abajo suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo y bueno amigos yo me despido desde aquí desde el restaurante Carne Garibaldi recuerden yo soy Ered Barcoy aquí están mis redes sociales para que me sigan y amigos nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.